Vemos imágenes como esta de dos amigos, Messi pide amarilla para Sesc, y mira como se le escapa la risa, porque dice, estoy buscando a ver si te la enseña, y se ríes. Efectivamente ha sido una broma, porque Kunei Kakir puede amonestarle por pedir tarjeta, y lo ha entendido también, bueno de hecho un futbolista...